Tenemos en la grada hoy a Medio Lesaca, que eso es mucho decir. Un aplauso para Lesaca, que eso es la O. Punto suspensivo. Y para una muy especial, ¿no? Hombre, para dos. Para dos. Pero sobre todo una que sabemos hasta su nombre porque nos lo ha repetido por activa y por pasiva. No sé si te refieres a nuestra querida Chelo o a Laura o a la dos. La ama y la hermana de Julian Jansi. Aquí las tenemos. Hombre, por Dios. Cabo, pareja. Gabón. Gabón. Bueno, Gabón, chicas, vamos con Laura, la primera. Que cuando te decía Julian lo de tal, no era para tanto, ¿no? Tú porque has dicho, es que poníais en duda... ¿El qué? Que yo estuviera lesionado, que no... A ver, yo del trabajo de Julian no he dicho nada ni de lo que dice Julian. No, vamos. De hecho, incluso le dije, como dice la ama de un amigo mío, tienes la razón, para ti la razón. Bien. La madre de Julian. ¿Qué os parece cómo va la noche? ¿Eh? Calentita. Calentita, ¿eh? Calentita. ¿Y tu hermano te cuenta todas estas cosas luego cuando llega a casa o dice, no, no vamos a hablar de otra cosa? Nada. Nada. Tenéis bien blindado su contrato. Hombre, ese sí que me lo sé yo de memoria. Vamos, los tengo todos ahí en el cajón. Bueno, disfrutando, ama, ¿qué tal estamos? Esos mensajes que te mandan te hacen ilusión o dices, ay, hijo, no me digas estas cosas, que me da vergüenza. No. ¿Te gusta? Claro que sí. Hay que... Porque es la sabiduría que de alguna forma le ha transmitido, por lo tanto yo creo que tienes que estar muy contenta. De todas maneras, hoy me está sorprendiendo negativamente el carácter de Manu. ¿Negativamente? Joder, Colovic, y vamos. No. Sí, a veces yo también saco lo peor de mí. A ver, déjala que se explique. ¿Pero por qué? ¿Hoy qué dices? Hoy aquí, sí, la verdad que en casa, empezando, mi madre es muy defensora de Manu, Julián sé que la aprecia un montón. Para mí hasta hoy era un hombre con una serie de valores y que se ha sabido hacer respetar en el plató, pero hoy ha tenido dos fallos, para mí dos horrores, se ha metido personalmente con Arantxa en dos aspectos que no se han emitido, haciendo mención a su marido y a su dentadura, por ejemplo, que me han parecido fatal. No me he metido con su marido. No sé qué, de lo que trago. No me he metido con su marido, simplemente he dicho que ella recordó, que ella nos dijo que si venía a casa, que no iba a estar el marido y que no iba a poder conseguir la jefe. Por eso lo he nombrado, pero no he dicho en ningún momento ninguna crítica ni nada de aspecto. Y de lo que trago, que por eso tengo así los dientes y de lo que trago. Me ha salido conmigo que trago. Y lógicamente sí, he caído en la misma trampa en la que me puso ella. Vamos. Y por otro lado, mi atachi, de ti diría, al chas agarrar a Cosarera. ¿Qué dicen? Eso no entiendo mucho. Sí, yo tampoco. Por favor. Un beso. Y la verdad, yo... No, porque ¿sabes qué pasa? Que, joder, siempre estamos con la delgada línea roja, como la maravillosa película de Kubrick, de la famosa mano negra. Y yo, ahora mismo, la verdad es que Laura me ha sacado un poco del tema.